Bienvenidos al resumen de la primera fecha de los cuadrangulares de la Liga del Play. En esta emocionante jornada hubo grandes encuentros y sorpresas. Vamos a repasar lo sucedido y cómo quedaron las tablas de posiciones. El partido que robó la atención fue el enfrentamiento entre Alianza Petrolera y Águilas Doradas. El único que no terminó en empate. Fue un encuentro vibrante que finalizó con un marcador de 5-3 a favor de Alianza Petrolera. Sin duda, una victoria contundente para iniciar los cuadrangulares. Por otro lado, el encuentro entre Millonarios y Medellín en el grupo B terminó en empate a dos goles. Dos faltas en el borde del área le impidieron a Millonarios llevarse la victoria. Por su parte, América de Cali empató un gol con Boyacá Chicó en el grupo B, dejando todo en tablas en ese grupo. En el grupo A, Deportivo Pasto y Atlético Nacional protagonizaron un emocionante encuentro que finalizó con un empate 1-1. El gol del empate llegó en la última jugada del partido, cuando Darwin López remató dentro del área. Así quedaron las tablas de posiciones tras la primera fecha de los cuadrangulares de la Liga de Play. Los equipos tendrán que luchar en las próximas jornadas para asegurar su lugar en la final. La emoción y la competencia están garantizadas. Esto ha sido por ahora. No se pierdan los próximos encuentros y estén atentos a las novedades de la Liga de Play. Hasta la próxima.